Hola, muy buenas noches. Estos son los códigos de hoy. Se supo que el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, quien renunció a su cargo antes de terminar su periodo, fue contratado por empresas públicas de Medellín para que junto con Baker & McKenzie se encargaran del proceso de responsabilidad civil por 9.9 billones de pesos contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango. Sorprende que el exmagistrado Bernal ya esté litigando, pero además porque en EPM normalmente para contratar un abogado para un pleito y sobre todo billonario como este, se demora de dos a tres meses. Igualmente, según algunos abogados, estudiar el caso de Hidroituango podría demorar entre cinco y seis meses y la demanda de 330 páginas ya está lista. ¿Será que el exmagistrado Bernal ya estudió el caso? ¿Y si es así, cuándo lo hizo? ¿Lo hizo siendo magistrado de la Corte Constitucional? De ser cierto, eso sería muy delicado, sobre todo por algo que él mismo escribió sobre los magistrados que salen a litigar en el 2015. Vean ustedes. Que los exmagistrados de la Corte Constitucional puedan litigar afecta los principios de independencia e imparcialidad judicial. Un exmagistrado litigante no es un abogado común. Más allá de los nexos personales que pueda tener con sus sucesores, el hecho de haber concebido algunos de los precedentes constitucionales le confiere un estatus especial que inclina la balanza de la justicia a favor de la causa que defiende. ¿Qué habrá hecho cambiar de opinión al exmagistrado Bernal? Y a propósito de ese pleito, pues básicamente eso suscitó la noticia del día, la renuncia de la Junta Directiva de EPM al alcalde Daniel Quintero. Un hecho sin precedentes en la historia de Antioquia y que evidencia la ruptura entre el poderoso empresariado antioqueño y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Según dicen en Medellín, esta renuncia masiva es una forma de levantar un muro de contingencia de resistencia cívica para proteger lo que los antioqueños consideran la joya de la corona. Es decir, que el alcalde Quintero sigue provocando a pro-Antioquia y a lo más selecto del empresariado antioqueño. Ayer en esta sección les dije que el candidato que más había gustado en su exposición ante los magistrados del Consejo de Estado había sido el exviceprocurador Juan Carlos Cortés y efectivamente hoy salió elegido. Para algunos es una sorpresa y puede dar la pelea en el Congreso pues tiene la aplanadora del actual procurador Fernando Carrillo a quien no le ha ido nada mal y podría estar ayudándole para que sea su sucesor. Y ya que está elegido el candidato del Consejo de Estado ahora vámonos para la Corte Suprema de Justicia que se citó para el próximo jueves a las 9 de la mañana a sala plena para elegir cuál será su candidato. A diferencia de lo que pasó en el Consejo de Estado en la Corte Suprema parece que no están muy contentos con las hojas de vida que recibieron. De todos los que se presentaron le hicieron entrevista a 19 candidatos y los que causaron mejor impresión y tienen chance son los siguientes. Por un lado está Wilson Ruiz, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Alberto Yepes, exmagistrado del Consejo de Estado y exministro de Justicia y el exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora. Entre esos nombres estará el candidato de la Corte. Por un lado a Wilson Ruiz lo ven como alguien que tiene posibilidades en el Congreso de la República pues tiene el apoyo de los conservadores no le disgusta al Centro Democrático y tiene acogida en cambio radical. Enrique Gil Botero, quien tiene muy buenos pergaminos, lo ven con desventaja porque lo consideran totalmente santista, lo que significaría poca oportunidad en el legislativo. Y por su parte, Yepes se dice que tendría fuerza porque no es partidista y lo ven como alguien neutral. Pero el que realmente sorprendió fue Jorge Armando Otálora, exdefensor del pueblo que realmente dejó impresionados a los magistrados por su conocimiento. Esto es todo por hoy en El Código Caracol. A ustedes feliz noche y que descansen. Gracias por ver el video.